Las declaraciones más irresponsables y desacertada totalmente en lo que va del conflicto. Este caballero, lo menos que debe de estar es loco o fumado, como dijo una vez Sergei Lebroub de Zelensky. Bueno vamos a darles. Stoltenberg, una victoria rusa es peor que una escalada en el conflicto. El riesgo de una escalada del conflicto en Ucrania para la OTAN no es comparable al riesgo de una victoria rusa, declaró el sábado el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, durante su intervención en la conferencia de seguridad de Múnich, pero que irresponsable, sin vergüenza y bandido a la vez. Eso suele suceder cuando su boca es más rápida que su cerebro. Estas frases serán inolvidables las que pronunció un catedrático ruso. Vladimir Kolotov, profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo y doctor en historia, considera que a los estadounidenses les interesa exportar inestabilidad, terror, pánico y confrontación entre pueblos hermanos en el mundo. Este medio hace suya ese comentario del catedrático ruso. Ahora sí, escúchenlo de sus propios labios. Corre video. Some worry that our support to Ukraine risks triggering escalation. Let me be clear. There are no risk-free options, but the biggest risk of all is if Putin wins. Gracias. Gracias. Gracias.